hola amigos y amigas de youtube que te les dan espero que estés genial el día de hoy me encantaría que me trajeses a más gente al canal compartiendo este vídeo si quieres si no bueno gracias por prestarme la atención pero ya voy a enseñar la estrella de pantalla de carga número 3 si número 3 justamente está aquí mira aquí arriba si está sube sube si te ha gustado dale un like, comenta y suscríbete, chao